Música Hay compas de un millón de nuestro tango, con mis brazos y niñas de cintura En un mundo con mi espalaza de la niña, entreviendo mis cielos de aventura Yo quisiera saber seguir tu pecho, toda mi esperanza para mí Si no sé, si me distan, si no puedo, el amor que en tus ojos encuentre a ti Dime mi amor, dime mi amor si aún me quiere Si no sé, si no puedo creer, si hoy como ayer puedo creer Dime mi amor, dime mi amor si aún me quiere Mi corazón, que hoy para ti pongo en mi triste canción Dime mi amor, dime mi amor si aún prefieres Mi corazón, que hoy para ti pongo en mi triste canción Mi corazón, que hoy para ti pongo en mi triste canción